¡Vamos, Mauro! y Mateo no alcanzó a esquivarme o rompimos todo el frente, el radiador y bueno, los chicos laburaron a full la tercera tanda salimos y no pudimos girar tampoco porque teníamos una pérdida de nasta, que nos caía en la rueda así que bueno, derecho a la clasifica sabíamos que teníamos buen auto, buen ritmo por los tiempos que estaban haciendo en las tandas, así que bueno, apostamos todos a tirarnos a la clasifica con la goma nueva y nos salió bastante bien Mañana, ¿cómo se encarga la serie? No, tranqui la verdad, bueno, largar adelante es una tranquilidad para cualquiera bueno, manejar el ritmo, creo que tenemos buen ritmo del auto, así que tranqui, a correr Felicitaciones, Mauro Dale, gracias, dejame agradecerle dedicárselo a Mati que es el cumpleaños hoy el chico que trabaja en el auto a Saulito y a todo el equipo que laburaron mucho hoy Mateo, terminó la clasificación arrancaste muy complicado en el primer entrenamiento en el segundo fuiste a probar al tercero no saliste y la clasificación hiciste dos grandes vueltas para meterte en el puesto número dos Sí, la verdad que empezamos mal tuvimos un percance en la primera prueba que nos chocamos con Mauro Wender no fue a propósito ni parte de ninguno de los dos pero bueno y sí, pudimos mejorar el auto nos sentaron bien las cubiertas nuevas ¿Cómo notaste eso mismo el rendimiento del auto, todo? No, la verdad que que bárbaro el auto agradezco a Agustín y a los chicos del taller porque después de la primera prueba se pusieron a a reparar todo el auto y pudimos llegar y de qué mejor manera bueno, un segundo puesto que nos lo robó Mauro por poquito pero bueno muy contento Mañana con tu compañero de equipo en la segunda serie Sí, sí, con Martín vamos juntos ¿Cómo la encarás? No, pensante vamos a ir por los puntos tratar de no volvernos locos si se da, se da y si no, bueno Felicitaciones Mateo Bueno, muchas gracias Nicolás gran tercer puesto ni vos lo podés creer No, la verdad no sabía recién me enteré por usted sabía que había andado bastante bien los tiempos pero no pensé que habíamos andado tan bien ¿Cómo notaste el auto? venís de dos grandes fechas y bueno y una tercera que todavía falta pero arrancaste con el pie derecho Sí, la verdad que hemos acomodado bastante el auto el año pasado no iba bien paré las últimas dos fechas para, bueno ver que esté todo en condiciones lo acomodamos y se nota la mejora de rendimiento Mañana, ¿cómo se encarga tanto la serie, la final? ¿Vas por un buen resultado o vas por la victoria? Sí, esperemos ir lo más adelante posible vamos a tratar de sumar puntos que la verdad que vamos bien tercero en el campeonato así que hay que llegar sumar puntos y eso es por donde vamos a ir Felicitaciones Nico Bueno, quiero agradecer a los chicos del taller a mi abuelo a la familia que la verdad que me ayudan mucho Felicitaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!